Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es día de celebración. Por primera vez en la historia, Bitcoin toca los 100.000 dólares. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tomarnos un vinito y tú te vas a callar la boca porque no te quiero ni oír. Me vais a preguntar, Vlad, es que no has abierto ni la tapa bien. Es cierto, y me da igual. ¿Sabes por qué? Porque Bitcoin está ahora mismo en 100.000 dólares y hay que celebrarlo. Y lo que menos me importa ahora mismo es la tapita de un vinito de 2 euros que me he comprado en el Mercadona. Así que chicos, enhorabuena. Lo único que os puedo decir es enhorabuena a todas aquellas personas que habéis creído durante estos últimos meses, estos últimos dos años, que realmente ha sido muy difícil. Yo creo que ahora mismo, pues sí, estamos todos ahí mega contentos y demás. Pero hay que recordar que ha sido un mercado duro de narices. Ha sido un momento de mercado que yo sinceramente han habido ciertas circunstancias, ciertos momentos dentro de estos últimos meses que también he dicho, oye, que estoy a punto de tirar la toalla. No se tira la toalla. Aquí se viene a holdear con cojones. Y aquí se viene lloradito de casas. El mercado más salvaje y más bonito de la historia. Y todas aquellas personas que decían que Bitcoin y las criptomonedas eran un ponzi. Qué raro que estos últimos días, estas últimas semanas, nos estén preguntando a qué precio se puede comprar. Yo recuerdo durante este último año, en mi último viaje que me fui a Rumanía, un amigo muy cercano de mi padre me dijo, eso de las criptomonedas es una mierda. Y ese tío tiene de hecho bastante pasta. Yo le dije, tú te quiero calladito, no te quiero ni escuchar. Hablaremos cuando Bitcoin rompa máximos históricos y entonces te mandaré una llamadita perdida. Este vídeo va para todas aquellas personas que no creyeron. Y obviamente para todos aquellos también que lo hicieron en su momento y que ahora mismo están disfrutando los profit. Bueno, lo más importante, yo creo que hay gente que ahora mismo sigue sin ser consciente de a dónde estamos llegando. Bitcoin se posiciona no como la séptima empresa ni nada por el estilo más grande del mundo, sino como el séptimo asset más grande del mundo mundial. Por debajo únicamente del oro de la empresa de Apple, de NVIDIA, la productora de chips, de Microsoft, Amazon, la mayor distribuidora global ahora mismo de compras online y por debajo de Alphabet, Google. Uno de los mayores, de hecho el mayor buscador de internet del mundo. Y estamos ahora mismo incluso por encima de Saudi, Aramco, de La Plata, de Meta, de Tesla, Taiwan Semiconductors y como no, la lista que es enorme. Así que ahora mismo Bitcoin está muy alto y la gente sigue sin realmente ver todo el potencial que tienen y lo están descubriendo ahora, que estamos subiendo como completísimos locos durante las últimas semanas. Y no ha entendido la gente realmente el potencial que ha tenido Bitcoin hasta que no ha superado los 100.000 dólares por moneda. Y a partir de aquí, sinceramente, esto va a traer muchísimo inversor externo, instituciones que realmente dudaban de este activo y a partir de aquí yo sinceramente creo que empieza una nueva etapa en las criptomonedas. Pero como no, vamos a hacer las cosas bien, con cuidado, vamos a ir tomando beneficios y sobre todo vamos a ver qué puede ocurrir con Bitcoin y sobre todo y lo más importante, las altcoins ahora que hemos llegado a estos niveles. Bueno, con realmente Bitcoin ya no tenemos mucho que hacer, quiero decir, aquí lo único que habría que ver y valorar sobre todo es cómo reacciona el precio en la zona de los 100.000 dólares que sería simplemente buscar un retesteo de esta zona que hemos roto de forma muy agresiva y a partir de ahí, bueno, pues simplemente ir jugando un poco durante los próximos días barra semanas. De todas formas, yo yendo con una mentalidad más a medio o largo plazo, los 100.000, hombre, no soy yo adivino pero creo que sería una buena zona para ir tomando beneficios. Entonces, entiendo que hay mucha gente que ha comprado Bitcoin alrededor de los 25.000, 30.000 dólares con lo que ya tendrías más de 1x3, 1x4 desde tu inversión inicial. También aquí está un poco el dilema, paradigma de qué hacer con Bitcoin. ¿No es una inversión más a largo plazo o vamos tomando beneficios? ¿O es algo que simplemente vamos a dejar ahí correr a lo largo de los próximos años? Bueno, yo creo que eso es un poco cuestión de cada uno. Ahí es un dilema en el cual personalmente y en un vídeo demasiado corto no me da tiempo a explicar. Yo, sinceramente, prefiero tener Bitcoin antes que euros en mi banco. No os voy a engañar, para mí es una opción muy interesante de cara a largo plazo. Sí, obviamente, es importantísimo recoger ciertos beneficios pero yo creo que con una mentalidad a largo plazo, Bitcoin va a ir muchísimo mejor. Está claro que ahora mismo está muy caro pero entendemos que cada caída que vaya a tener durante los próximos años se va a estar recomprando y cada vez Bitcoin, por la forma y el mecanismo que tiene y cómo funciona va a ser cada vez más caro o al menos es lo que yo creo simplemente por algunos factores muy sencillos. Pero dicho esto, veremos cómo reacciona Bitcoin en los 100.000. ¿Esto por qué? Hombre, simplemente lo estamos comparando con la acción del precio que tiene tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Si nosotros nos fijamos, en el S&P 500, en un gráfico de 4 horas ha tenido exactamente el mismo movimiento que Bitcoin. Rompió, como bien veis, los máximos históricos y a partir de ahí el precio ha seguido subiendo de la misma forma que ha hecho el Nasdaq. Ha roto los máximos históricos y a partir de ahí ha seguido subiendo. Esto es lo que han hecho cada vez, cada vez y cada vez que han roto su all-time high con lo que ahora mismo seguimos dentro de una macro tendencia alcista. He visto una imagen en Twitter que de hecho me ha parecido bastante curiosa. Esta imagen la ha creado Arnaut4B. Tenéis su Twitter en la descripción. Yo no he hablado con él ni nada por el estilo ni estoy promocionando su canal de Twitter. Simplemente he visto una imagen que me ha parecido bastante interesante, curiosa y obviamente tengo que mencionarlo porque no le he pedido permiso. Con lo cual entendemos que, bueno, es algo completamente normal. En esa imagen él ha dibujado un pequeño cuadro, ¿no? De la tabla de riesgo que hay con Bitcoin respecto al precio y al tiempo. Es súper importante entender que no es lo mismo que Bitcoin esté en 200.000 dólares después de haber pasado prácticamente un año que lo esté en estos momentos empezando prácticamente su recorrido alcista. Como bien veis ahora estaríamos pues en un riesgo bajo porque en teoría apenas está iniciando el movimiento alcista. Si tuviésemos una caída a 80.000, pues más o menos lo que tendríamos sería un descuento del precio y a medida que va a ir subiendo Bitcoin, como bien veis estaríamos dentro del riesgo medio, más o menos en la zona de los 140.000, 180.000 y en riesgo alto entre 180.000 y 240.000 dólares. Una vez ya ha pasado más o menos la etapa de marzo, que es donde él calcula que aproximadamente hasta ahí Bitcoin tendría que estar en su fase de riesgo bajo, como bien veis donde estamos actualmente, ya iniciaríamos la temporalidad desde marzo prácticamente hasta octubre. A partir de ahí lo que estaríamos viendo simplemente sería algo bastante interesante. Tenemos justo la zona de riesgo bajo y riesgo medio un poquitín más abajo. Justo a partir de marzo, más o menos la zona en Bitcoin entre 100.000 y 120.000 sería un nivel de riesgo medio y justo pasaríamos al riesgo alto entre 117 y 180.000 y un riesgo extremo aquí arriba. ¿Por qué? Bueno, al final entendemos que el mercado va por ciclos, ¿no? Por fases y justo se habla que esta tendencia en Bitcoin más o menos finalizaría entre el año 2025 y el año 2026, teniendo en cuenta que Bitcoin lleva prácticamente desde octubre del 22, sobre todo también comienzos como lo del 23, pero más en concreto lo que es la subida fuerte en Bitcoin comenzó en octubre del año 2023, pues más o menos un ciclo alcista de unos 2, 3 años y cuanto más se va alargando, más riesgo, como bien veis, tenemos por la parte alta. Así que bueno, simplemente que este cuadro yo creo que os sirva un poco para tener idea, ¿no? Sobre todo también un poco de salida y sobre todo también las temporales. Ey, Vlad, ¿cuándo crees que es un buen momento para salirse? Hombre, ahora mismo que empieza la euforia y demás, no es el momento más conveniente para que tú cojas y deshagas todas tus posiciones, porque es posible que siga subiendo un poco, paso a paso, poco a poco. Está claro, pero cuanto más tardes en empezar a deshacer esas posiciones, a tomar parciales, beneficios y demás, más riesgo estás cometiendo, como bien veis en la imagen, que yo personalmente creo, de hecho, que es bastante importante y curiosa. Y luego con el tema de las altcoins, hombre, yo creo que por ahora la situación es simple. Ya sabéis que durante los últimos meses, bueno y sobre todo las últimas semanas, hemos hablado de una operación muy importante, que era el hecho de que Ethereum llegase a la zona de los 4.000 dólares. No solamente porque Ethereum voy en long o algo por el estilo, que sí, pero sobre todo y principalmente porque querríamos que las altcoins llegasen a esos máximos de marzo y a partir de ahí vamos viendo qué ocurre. Ethereum aún no ha llegado a los 4.000, pero está muy cerquita. Como bien veis, de hecho, hoy nos hemos quedado prácticamente a una distancia de 60 dólares. Pues muy probablemente a lo largo de esta semana, si quiere, el precio o a lo largo ya de la semana que viene, seguramente toquemos esos niveles y ahí ya veremos si el precio es capaz de consolidar y dar su siguiente movimiento, que sería intentar acercarnos a su máximo histórico. Aquí realmente lo único que debéis tener en cuenta es que el Total 1 está ahora mismo muy alcista, que es el Market Cap total de las criptomonedas. Lo vamos a ver simplemente en un gráfico semanal. Realmente no hay mucho que contar, sobre todo si Bitcoin sigue pumpeando. Como bien veis, ya ha roto los máximos de noviembre del año 2021. Aquí realmente lo interesante ya no es el Total 3, que va, como bien sabéis, en cabeza liderado por Bitcoin, sino que deberíamos fijarnos en los otros dos, que sería el Total 2. Sobre todo y lo más importante, incluyendo a Ethereum, realmente está muy cerquita de esos máximos históricos ya del año 2021, pero aquí lo importante es que Ethereum aún está bastante alejado de su all-time high, que lo tenemos, creo, si no recuerdo mal, más o menos a un 20-25% de distancia del precio actual. Y sobre todo también fijándonos en el Total 3, que estamos ya prácticamente rozando, estamos ahora mismo consolidando muy cerquita. ¿Por qué? Porque el Total 3 quita tanto a Bitcoin como a Ethereum. Y aquí, sobre todo, como bien sabréis, en el Total 2, lo que más peso tiene sería Ethereum, que tiene, creo, si no recuerdo en estos momentos, más o menos una dominancia de un 13% respecto a las demás criptos. Y luego, en segundo o tercer lugar, tendríamos a Ripple, Solana y BNB. Bueno, también podríamos incluir a Dogecoin, que son las que ya están rompiendo máximos históricos. BNB ha roto el time high, Solana ha roto máximos históricos y Ripple creo que también ha roto máximos históricos, con lo que, ahora mismo, por eso estamos viendo que el Total 3 ya ha roto por encima. Ahora, lo ideal simplemente sería tener en cuenta que el Total 2 también tendría que hacerlo. No solamente llegar a esos máximos históricos, sino seguir subiendo. A partir de aquí, ¿cuánto? Hombre, yo calculo más o menos que entre un 15, más o menos un 20-25% deberíamos seguir subiendo. Y a partir de ahí, yo sinceramente ya no sabría deciros qué puede ocurrir. Pero, obviamente, la primera idea sería esta, de la misma forma que ha hecho el Total 1, que no sé si recordáis que comentamos que rompiese por encima del año de noviembre del 2021, y a partir de ahí subir aproximadamente de un 20 a un 30 y pico por ciento, que nos llevaría prácticamente al market cap total de las criptos, prácticamente hasta los 4 trillones. Entonces, bueno, aquí debería ocurrir algo simple durante las próximas semanas, que sería lo siguiente. Bueno, pues el escenario más probable, ya sabéis, que es tocar los máximos históricos y retroceder un poco. Es lo que ha hecho, de hecho, Solana. Como bien veis, tocó esos 260 dólares y a partir de ese momento ha estado consolidando, retrocediendo, y la gente se ha olvidado completamente de ella. Lo que tendríamos que ver durante las siguientes semanas sería ver una ruptura por encima de esos máximos y continuar con su movimiento al alza. ¿Hasta dónde? Bueno, esto ya lo he comentado en varias ocasiones. Yo, personalmente, tengo dos targets en Solana, que sería el primero en 300 y el siguiente en 340, de la misma forma que han habido altcoins que aún no han roto esos máximos de marzo, como por ejemplo sería el caso de Polkadot, que lo tenemos alrededor de los 12, con lo que, hombre, lo ideal sería tocar 12, consolidar y luego tocar algún imbalance importante, que, bueno, en el caso de Polkadot lo tendríamos sobre 15-16 dólares, más o menos, el imbalance de mayo del año 2021. ¿Qué os puedo recomendar yo a partir de estos momentos? Bueno, simplemente que os centréis en ecosistemas y, sobre todo, ya sabéis, monedas, y que preparéis para estos próximos días barra semanas algunas operaciones que sean interesantes. Por ejemplo, tenemos Phantom, que como bien sabréis, justo ha roto una acumulación muy importante. Hemos roto por encima de toda esta zona y ha comenzado una distribución muy agresiva. Tiene fundamentales muy interesantes para las siguientes semanas. De otra forma, como por ejemplo ha sucedido con Phantom, ya sabéis que tenemos monedas muy interesantes, como por ejemplo Render, que durante el día de hoy ya ha tocado los 10 dólares, de hecho, casi toca los 12 dólares, dándonos un retorno desde nuestra compra grande de más de 1x2 y de las últimas operaciones un 50%. De hecho, bueno, han dado un poco más, pero a mí este movimiento me ha pillado durmiendo y desde la última comprita un movimiento de un 30 y pico por ciento. Pues yo simplemente miraría alguna operación de este estilo. Ya sabéis que yo en la comunidad privada comparto muchísimas operaciones que las podéis ir haciendo tanto en Spot como en Futuros. Tenemos operaciones prácticamente todos los días. Algunas que ya sabéis que voy añadiendo y demás. Tendríamos, por ejemplo, el caso de Sui, que para mí es una de las monedas ganadoras durante este ciclo de mercado. De hecho, bueno, por ejemplo, aquí podéis ver la última operación que hemos hecho en la comunidad privada con Sui. Y simplemente, bueno, pues para que tengáis un poco de idea cómo funciona el VIP, aquí tenéis la última compra que la hemos hecho en 3,55 dólares. Y justo en el día de hoy, pues ya nos lleva dando desde la compra una subidilla prácticamente de un 20 y pico por ciento. Pues ahora mismo que el mercado tampoco está muy decisivo, pues simplemente voy haciendo alguna operación que voy viendo bien, con un buen setup y a partir de aquí ir viendo lo que sucede para las próximas semanas. Pero bueno, simplemente mi recomendación es que os centréis en ecosistemas, monedas más fuertes y sobre todo, y lo más importante, ya con una mentalidad más a medio-largo plazo, romper esos máximos históricos del año 2021, que las monedas consoliden por encima y a partir de ahí seguir subiendo un poco. Así que chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, dejadle un buen like y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!